Y mañana temprano habrá partido de coleros por la liga. Río Negro en el puesto 19 recibe a Medellín que está en el puesto número 20. Es una fecha definitiva para ambas escuadras del fútbol regional. En el clásico regional se encontrarán dos equipos necesitados que luchan por salir del fondo de la tabla. Son ellos, somos nosotros, pero esta vez tenemos que ir por lo de nosotros y así comenzar a remar. Medellín es último con tres puntos y Río Negro lo mira de cerca con tan solo cuatro unidades. Mañana lo que menos les conviene es empatar. Sabemos que es un equipo difícil donde tampoco le han salido los resultados. El año pasado también tuve un rendimiento importante y así el fútbol. Este año también van a ir penúltimo. En Medellín el saldo está en rojo y el grupo tiene claro que llegó la hora de despegar. Se acaba el margen de error, sabemos que nos toca comenzar a sumar día tres porque ya el margen de error es muy mínimo. Mañana en la tarde se medirán Río Negro y Medellín en un clásico regional con un toque diferente.